Ni el más avesado en tema de béisbol, pudo pensar de que los elefantes sin fuego, después de perder por 16 carreras a 7 el primer desafío ante los cazadores y el segundo, 18 a 11, donde el picheo que venía llevando la voz cantante en los primeros 12 desafíos de la temporada, se despromó, de tal manera que casi era imposible pensar de una recuperación. Es más, desde los cazadores, con la ética que lo caracteriza y sobre todo, con el respeto a sus rivales, al término de esos dos partidos tan desproporcionados, a preguntarle que si le sería fácil llevarse a enfrentamiento, planteó. Bueno, creo que sí, creo que es una doble motivación por el equipo haber estado a discutir el campeonato de la Liga Élite, creo que tenemos una responsabilidad extra, clasificar en la serie, después de discutir el campeonato de la Élite, creo que saben que tienen una responsabilidad extra al equipo, pusieron la meta ellos mismos, la pusieron arte el año pasado y tienen que tratar de mantenerla este año, que es lo que estamos tratando de hacer y esto es inicio de su serie, creo que es un partido que desde el segundo inicio se desproporcionó, creo que todos los partidos no deben ser así, si en fuego es un equipo joven, que viene haciendo su tingol igual, pero nada, siempre respeto a los equipos y el terreno siempre es que va a decir la última palabra, no es que todos los juegos vayan a ser de esta misma manera, si fueran así, bueno, para nosotros fuera un logro, pero creo que no es la tónica de los juegos. Sin embargo, la nueva generación de Paquidermos se recuperó y ganó los otros tres partidos del entrenamiento para llevarse la subserie con tres sonrisas y dos descalabros, tomando el quite de la versión precedente, donde desde la nueva provincia salieron airosos tres a dos también. De tal manera, los elefantes consiguen ganar la primera subserie y colocarse a una igualar la actuación del año anterior, cuando le ganaron los enfrentamientos particulares a Pina de Río y Santos Espíritus. El director técnico de los Paquidermos ofreció su consideración de la subserie. Los dos primeros juegos de la subserie fueron un juego un poco abierto e inesperado para nosotros porque el picheo venía haciendo bastante buen trabajo. Logramos hacer algunos ajustes en los siguientes juegos y bueno, ahí está el resultado, hemos podido ganar tres juegos seguidos. A partir de mañana, los elefantes de Sinfoco comienzan una gira por el oriente del país donde enfrentan a las novenas de los leñadores de las Tunas y las avispas santiagueras, en ese orden respectivamente. Desde la expectativa de los elefantes para ese periplo, fuera de casa, el más grande que el sureño comentó. Nuestro objetivo es ir igual día a día, juego a juego, tratar de buscar siempre victoria en cada partido y con la filosofía de que bueno, tenemos que ganarles del día que es el principal juego, o juego más importante. Si a inicio de la campaña se planteaba que con la salida del equipo de algunas figuras que habían llevado la voz cantante en la ofensiva sureña, el picheo aparecía como un plato fuerte del equipo al término de las quintas subseries, ya hay algunos de esos noveles atletas de Sinfoco que destacan a nivel nacional, como el jardinero central Félix Rodríguez, quien aparece entre los que más carreras impulsan en la joven temporada, con 21. O el jardinero derecho Danio Ramas, con 7 tubayes. Y por qué no también el despertar del joven inicialista de los paquiternos Cianvega. Por ahí andan las cosas de los elefantes en la joven serie 63, con balance de 6 victorias y 11 escalabros. Cuando todavía a esto le queda camino por andar. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. Primitivo González, Noti Sur.